Tremenda revelación de Maxi López sobre Wanda Tremenda revelación de Maxi López sobre Wanda El futbolista opinó sobre el rol de la rubia como manager de Mauro Icardi y además confesó que en el pasado rechazó su pedido de representarlo. . 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 No quería mezclar los dos caminos. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, creo que en aquel momento, dentro de las elecciones malas que hice, esa fue una buena, manifestó. . 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 Tremenda revelación de Maxi López sobre Wanda. El futbolista opinó sobre el rol de la rubia como mánager de Mauro Icardi y además confesó que en el pasado rechazó su pedido de representarlo. ¿Cuál fue el foco de los medios? Sin embargo, en vez de ser por un escándalo mediático se debe a su rol como mánager del futbolista del Inter, Mauro Icardi. . Si bien ya varias figuras importantes opinaron sobre el mal trabajo que realizó la rubia, ahora se sumó la palabra de su expareja Maxi López, con quien contempla un pésimo trato. . Al respecto, el futbolista habló con Estamos Motivados, el ciclo que conduce Fernando Niembro por AM 990, y advirtió que en su momento Wanda le planteó ser su representante. . Fue cuando cambié de representante en Italia. Pero no hubo quórum, absolutamente. Creo que hay mujeres que son muy capacitadas para ese trabajo. . . Pero yo quería preservar el trabajo por un lado y mi familia por otra, con la armonía, que ya de por sí había poca. . . No quería mezclar los dos caminos. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, creo que en aquel momento, dentro de las elecciones malas que hice, esa fue una buena, manifestó. . . A su vez, cuando el conductor le preguntó si el conflicto de los dirigentes con Wanda podía perjudicar a Icardi en el intero en la selección, López señaló. . . Si le toca a Mauro Icardi ojalá que no saque campeón. . No me importa quién está, si él u otro. Yo soy argentino y quiero que mi país gane y recupere su prestigio. . . Y continuó, más allá de esto creo que Wanda tiene un tono muy verborrágico para tratar con los dirigentes italianos, que son diez veces más fuertes que los de Argentina. . . Tienen otro carácter. . El lenguaje del fútbol es diferente y no lo aprendes de un día para el otro. . . Por último, el ex de la mediática cree que los dirigentes del Inter se hincharon de todos esos tonos y cuestionamientos y es por eso que frente al rendimiento de Mauro, que no es el mismo, prefirieron cortaron por los a no. . 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